Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy te voy a enseñar a elaborar un buen cubalibre. En un vaso de trago largo tomamos un cuarto de lima y lo vamos a pasar por todo el borde. Vas a agregar hielo y vas a sumar media onza o 15 mililitros de jugo de lima. Continuamos con una onza y media o 45 mililitros de ron blanco. Si lo querés un poco más intenso, sumale 60 mililitros. Sumamos nuestro mixer, en este caso Coca-Cola bien fría. Es súper importante, mirá esa efervescencia perri. Con una cuchara vamos a realizar un solo movimiento para integrar y vamos a decorar con este hermoso gajo de lima. Mirá que primer plano que le hacemos. Ahí lo tenemos. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. Que lo disfruten.